En esta cobertura especial que hacemos por parte de Grupo Imagen Multimedia, en esta cobertura de las elecciones de Estados Unidos, después de Nueva York, nos vamos a Miami con mi querido amigo Andrés Oppenheimer, con su reporte Oppenheimer. Andrés, te leo esta columna que escribiste en relación al voto latino, me parece muy importante para el día de mañana. ¿Dónde estamos parados, mi querido Andrés? Te escuchamos. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Fernanda, bueno, esto es un sub y baja, una montaña rusa de emociones, ¿no? Lo último, ahora estamos todavía sorprendidos con este anuncio ayer del director del FBI, de James Comey, que, bueno, después de 10 días que dijo que reabría la investigación por los e-mails a Hillary Clinton, ahora la vuelve a cerrar. Obviamente, Fernanda, esto es un disparate absoluto, lo que hizo este hombre del FBI. La broma ahora, a esta hora del día, es si va a volver a hacer un comunicado esta tarde, porque la elección parece ir y venir según lo que diga este señor. Pero el hecho, Fernanda, es que, bueno, como tú decías, estuve escribiendo en los últimos días sobre el voto latino y el viernes a la noche viajé al norte de la Afrodía, donde lo entrevisté durante un largo rato a Tim Kaine, el candidato a vicepresidente de Hillary Clinton. Y el hombre que, si gana Hillary Clinton, va a ser el hombre que va a tener a su cargo las relaciones con México y con América Latina, habla perfecto español, bueno, no diría perfecto, pero habla español. Y él mismo me dijo que le ha pedido a Hillary llevar la relación con América Latina si ganan, y ese sería el plan. Te diría que lo vi bastante confiado, le pregunté si estaba preocupado, no quiso usar esa palabra, pero me dijo que evidentemente la brecha se cerró en los últimos días, en las últimas dos semanas, todas las encuestas, Fernanda, que están publicando ahora el cierre de la campaña, no incluyen el día de ayer ni el de hoy, o sea, después del último anuncio del director del FBI, que no han encontrado nada incriminatorio en los imensos de Hillary Clinton. Y entonces te diría que el voto latino va a ser un factor importantísimo, que él mismo me lo dijo, pero hay que entenderlo, Fernanda, porque no es el número de votos el que va a contar, sino dónde van a estar esos votos. ¿Por qué? Porque si votan millones de latinos más que en el 2012, eso no necesariamente es una buena noticia para Hillary Clinton, porque la mayoría de los latinos viven en estados que ya están decididos, viven en California, en Nueva York, en Texas, bueno, California no está en duda, ya sabemos que California va a votar por Hillary Clinton, por los demócratas, Nueva York tampoco está en duda, ya sabemos que va a ir para Hillary Clinton, Texas tampoco está en duda, ya sabemos, salvo que hay una sorpresa monumental que va a ir a favor de Trump. Entonces, Fernanda, el voto latino es importante en tres estados, en Florida, en Colorado y en Nevada. Ahí sí puede ser decisivo en esta elección. Pero la cifra del voto latino a nivel nacional, obviamente a Trump no le preocupó mucho, porque desde el día uno de su campaña, ayer, el 16 de junio del año pasado, empezó a pegarle a México y a los mexicanos, o sea, que él de entrada ya descontó que no tendría el voto latino a nivel nacional. Y se concentró en esos tres estados. Si el voto latino en esos tres estados la apoya a Hillary Clinton, como lo hace el resto del país, o sea, un 80%, eso sí podría ser definitoria, podría decidir esta elección. Pero la cifra total no es tan significativa, como tampoco lo es, Fernanda, la cifra total de electores que en las encuestas favorecen a Hillary Clinton sobre Trump. Todos los periódicos, todos los medios están diciendo hoy de que Hillary Clinton está ganando a Trump por entre dos y cinco puntos en las encuestas. Bueno, eso es un indicativo, pero nunca debemos olvidarnos de que aquí no hay una elección, hay 50 elecciones. Las elecciones en Estados Unidos se deciden por el colegio electoral, hay 50 estados que tienen diferente peso en ese colegio electoral, tienen diferente número de votos, y ahí se va a decidir la elección. Entonces, lo que hay que fijarse mañana, Alejandra, Fernando, perdón, es quién gana los estados clave, Florida, New Hampshire, los estados que están en juego. Esa va a ser la clave. Andrés, ¿cuántos latinos se calcula votarán? Bueno, el universo de votantes es 27 millones, que es una cifra grande. Pero en el 2012 votaron apenas el 49% de esos 27 millones, poquísimo. O sea, eso fue un 20% menos que los afroamericanos, un 20% menos que los anglosajones. Entonces, los latinos votamos mucho menos que otros grupos étnicos. Ahora, gracias al efecto Trump, parecería ser que esta vez nos hemos puesto las pilas y va a haber mucho más voto latino que en otras elecciones. Lo importante, Fernanda, va a ser que voten en esos tres estados que hablábamos antes. Florida, Colorado y Nevada. Porque Trump, obviamente, puso recursos en televisión para que no se le van a votar o para que no voten por Hillary Clinton. Entonces, esos tres estados van a ser donde hay que observar el voto latino. Florida, Colorado y Nevada. Y Nevada. Ahora, en la política estadounidense, ¿es muy difícil que un mismo partido gane tres elecciones seguidas? Sí, eso es el punto de partida de esta elección, Fernanda, porque si el candidato republicano no hubiera sido Donald Trump, si hubiera sido cualquier candidato más votable, te diría que los republicanos tendrían una muchísimo mayor chance de ganar esta elección. Porque, lógicamente, los demócratas hace muchísimas décadas y los republicanos hace muchísimas décadas que no ganan tres elecciones seguidas. Hay un ciclo, hay una teoría del péndulo, la gente después de ocho años quiere cambiar. Esa ha sido tradicionalmente la historia en Estados Unidos. Y si esta vez no es así, si gana Hillary Clinton, como las encuestas parecerían demostrarlo, demostrarlo, aunque recordará Fernanda lo que hablábamos sobre las encuestas hace unas semanas, que no son tan fidedignas hoy como lo eran hace cincuenta años. Sí, claro. Porque la gente ya no está respondiendo los llamados de los encuestadores como antes. Mucha gente ya está colgando porque está harta que las llamen por teléfono. Entonces, si las encuestas están en lo cierto y gana Hillary Clinton, sería la excepción a la regla. La regla es que después de dos años de un mismo partido en el poder, gana el partido contrario. Aquí la regla se puede romper evidentemente por lo que dices, por el candidato, por lo que significa Trump. Tú pones hace tres horas en tu Twitter, arroba Oppenheimer A, ¿qué es peor, equivocarse con los e-mails o tener una personalidad volátil al frente del botón nuclear? Y escribes datos muy interesantes y sí prefiero quedarme con los correos electrónicos. Bueno, Fernanda, yo también. Creo que eso es lo que estaba la pregunta de fondo de esta elección. Porque Trump ha basado toda su campaña en dos cosas. Una, en la xenofobia, en echar a los indocumentados, en toda esa cosa anti-mexicana, anti-China. O sea, como diciendo, estamos mal por culpa de los demás. Y lo cierto es que ni estamos tan mal ni es por culpa de los demás. Pero ese mensaje caló bastante en su público, que son generalmente los hombres blancos en los ajones con muy poca educación. Y eso, Fernanda, es un fenómeno que se da en muchos países. O sea, en muchos países hay una población que está proclive, proclive a un voto a protesta y que proclive a dejarse llevar por falsos mesías, con mensajes xenofóbicos. Lo estamos viendo hasta en los países más cultos de Europa. Esto está pasando acá. Esperemos que mañana no sea el resultado ganador, porque eso sí marcaría un cambio a nivel mundial. Pero yo creo que la elección se va a definir no por el voto latino, no por el voto afroamericano, no por el voto de los blancos enojados, sino por esa pregunta que yo hacía en ese Twitter y a la que me refiero en mi columna en el Miami Herald de ayer. Trump basó su campaña en que Hillary supuestamente es una corrupta, etcétera, etcétera. Entonces, por el tema de los e-mails. Entonces la gran pregunta es, ¿qué es peor? ¿Equivocarse con sus e-mails? ¿O tener una personalidad volátil que no puede contenerse y escribir Twitter a las 3 de la mañana? ¿Por qué? Furiosos contra tal o cual persona como hace Trump. Yo creo que si gana Hillary Clinton va a ser porque la mayoría de la gente decidió de que, más que las políticas que muchos de nosotros pensamos son terribles, pero yo creo que si gana Hillary Clinton va a ser más que por las políticas de Trump, va a ser por la personalidad de Trump. La gente va a tener miedo de tener como presidente al mando del código nuclear a una persona que lo vimos en los debates. Hillary Clinton le soltaba una carnada y el hombre se volvía loco y entraba en el juego. No tenía disciplina, no podía controlarse. Mandaba e-mails a las 3 de la mañana despotricando contra Alicia Machado, la ex Miss Universo. O sea, ¿desde cuándo un candidato a la presidencia del país más grande del mundo manda tweets a las 3 de la mañana insultando a una ex Miss Universo? O sea, ese es un hombre que no tiene control, no tiene disciplina. Yo creo que si gana Hillary Clinton va a ser por el factor humano, va a ser por el factor personal, más que por las posiciones políticas. Andrés, querido, te quiero pedir si mañana podríamos estar en contacto a través de esta cobertura para ver el cierre el día de hoy y mañana estar contigo en este micrófono. Te mando un abrazo. Mañana, ¿qué hora sabríamos quién es el presidente de Estados Unidos? No sé si va a ser mañana, Fernanda, pero va a ser, yo diría, cuando sepamos cómo salió Florida, cómo salió Colorado, cómo salió Nevada, cómo salió... Yo creo que hay algunos estados que nos van a dar la clave, pero te doy un dato. Si a la noche, a las 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, Hillary Clinton ganó el estado de la Florida, no podemos ir todos a dormir, Hillary Clinton ganó la elección. Si Trump gana el estado de la Florida y sus 29 votos, entonces no la tiene ganada. Le falta mucho, pero, digamos, tiene un camino hacia los 270 votos en el colegio electoral que necesita. Pero si Hillary Clinton ganó a Florida, podemos apagar el televisor y nos va a dormir. Esa va a ser la clave. Bueno, se me erizó la piel. Gracias, Andrés. Un abrazo. Gracias, Fernanda. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.